Buenas tardes desde España, me gustaría dar las gracias a Joao Hernández por haberme enseñado a importar productos de China de primerísima calidad. Al principio pensé que no sería buena idea, pero conforme fui viendo los videotestimonios y comentarios sobre personas positivas y demás, fui confiando en él y al final me ha salido todo bastante bien, me ha ayudado bastante, me lo ha explicado todo súper claro.